¡Suscríbete! Buen día, gracias por llamar. Es un placer realmente. Bueno, me interesa tener tu visión, bueno, como presidente de la PYME, obviamente, y desde el lugar de la PYME, pero también como ciudadano que sos. ¿Cuál es tu visión de, primero, pasó de todo esta semana, pero nos remontamos solo a siete días atrás, ¿cuál es tu visión de la derrota eleitoral que tuvo el frente de todos? Si tenés algunas ideas, fuerza, de los porqué. Bueno, la verdad que ahora, recapitulando, parece que hubiera pasado mucho más tiempo, ¿no? Con todo lo que pasó en la semana, parece que hubiera pasado mucho más tiempo esta derrota. Pero bueno, haré el esfuerzo por recordarlo. Mirá, el estancionado hubo de todo un poco. Es cierto que hubo baja participación, que hubo gente que, digamos, al no tener nada que decidir, y las complicaciones que había en las escuelas también, o se volvieron o ni fueron, porque a diferencia de Cambiemos, que sí tenía una disputa, en frente de todo siempre fue unificado, digamos, o sea, en todas las listas no... Generalmente, ¿no? En los partidos donde sí, en los municipios donde hubo internas, ahí de hecho en algunos casos hasta ganaron sobre los oficialismos, como en el caso de la NUF, te digo, ¿no? Donde hubo más votos para el frente de todos que para Juntos por el Cambio, cuando gobiernos Juntos por el Cambio. Pero bueno, independientemente de esas singularidades, hay una decepción generalizada, porque, bueno, la realidad es que a la gente, a los laburantes la cruel realidad no le ha cambiado. Y la verdad que hay como un describimiento sobre el poder que tiene la política y la democracia en cambiar la realidad de todos los días. Y es lo que estamos viendo. Y es la realidad. Un gobierno tiene un poder determinado, un poder político que pueda manejar. Cristina en algún momento habló del 30% del poder real. El resto lo tienen los grandes grupos, las corporaciones, el mundo de las finanzas, los medios, bueno, que distribuyeron esos factores. Ahora, cuando ese porcentaje del poder político a su vez está recontra acondicionado por una deuda gigantesca que no se vota en elecciones, digamos, ¿no? Uno no define no pagar la deuda, por lo menos, si nos circunscribimos a manejarnos dentro del sistema tal cual está planteado. Entonces el poder político es mucho menor. Hoy, si me vas a elegir a mí, sacame la deuda que te doy el Congreso entero a la oposición y puedo hacer una gestión mucho mejor que la que puedo hacer con un Congreso propio, pero con la deuda encima. Entonces, a la que voy es que el gobierno anterior se ocupó de condicionar cualquier acción de gobierno. Tengas todo el poder político o lo tengas parcialmente como lo tuvo hasta ahora con el contrapeso aparte de la pandemia, ¿no? Que ya nadie puede desentenderse, ¿no? Es obvio que la pandemia genera unas condiciones que hizo muy difícil la supervivencia, de los trabajadores formales y ni hablar de los informales. Bueno, esa situación tan crítica no cambió gobernando al frente de todos. Nosotros podemos entender ese sector de la sociedad que está más politizado que era la pendiente, digamos, con la que hubiera caído la situación social con un gobierno de cambios hubiera sido terrible. Y con este gobierno fue mucho más tenue por la cantidad de medidas de asistencia que pudo aplicar. Ahora, seguimos tan mal como en el 19. Y bueno, esa realidad hay que cambiarla. Y para entender todo esto hay que estar, de alguna manera, informado, politizado, y no es la mayoría de la sociedad. Porque también esos grupos concentrados que usufructuan, digamos, los gobiernos entreguistas y los gobiernos que condicionan el desarrollo local, también hacen su aporte culturalmente, digamos, en la batalla cultural, mantienen a los medios y a todos los actores que van de a poco condicionando la capacidad de análisis de la gente. Entonces, estamos complicados. Estamos complicados porque necesitamos una sociedad consciente de cuáles son los verdaderos problemas y eso es lo que nos va a costar construir en dos meses. Así que tenemos que se pueda dar vuelta, aunque más no sea la sensación, la realidad que cada uno de los ciudadanos vive en estos meses como para que las elecciones permitan tener un poder legislativo que permita hacer algunos de los cambios estructurales que necesitamos. Esperemos eso, esperamos eso, pero estamos complicados. Sería el resumen que nos hiciste. Bueno, y después, obviamente, esto fue hace como un siglo, después en la semana y hace algunas horas. Primero estuvo la carta de Cristina este ida y vuelta con el presidente y después ya anoche o esta mañana casi los cambios en los distintos ministerios. Bueno, ¿cómo viste eso? Bueno, por lo menos, mira, creo que los cambios en sí, por sustancia, no noto yo que haya un cambio contundente o que me aspire a una realidad diferente. Pero bueno, son estos recambios que sacuden y que hacen falta y dejó sobre el tapete, Cristina con su carta, la hiper necesidad de ganar las elecciones, que tenemos que hacer, que está claro, las condiciones macro de todo lo que yo acabo de decir lo sabemos todos. Ahora, si tenemos pocas probabilidades de cambiar la realidad ganando elecciones, imaginate si las perdemos. Entonces, muchachos, no sé qué es lo que hay que hacer, pero violemos alguna norma, si quieres, rompamos alguna regla, pero las elecciones hay que ganarlas, porque si no la probabilidad de salir del subdesarrollo está cada vez más lejos. Si el gobierno anterior nos condenó 20 años de subdesarrollo por la deuda en moneda extranjera que tomó en un país como el nuestro, con exportación de commodities y nada más, con una balanza comercial superavitaria, hasta ahí no más y dependemos muchísimo de los precios internacionales, etc. Con todo eso nos generó una deuda en moneda extranjera impagable que nos condiciona 20 años de futuro, imaginate si vuelven a ganar. Entonces, necesitamos cambiar. Y eso lo planteó Cristina básicamente. Muchachos, está todo bien, o sea, la macro es la macro, la conocemos, la tenemos que pilotear, la selección sin ganarlas. Y eso, en una sociedad donde no está politizada, donde la batalla cultural la hemos, la estamos perdiendo hace rato, bueno, hay que poner reguita en el bolsillo de la gente que la sensación de progreso exista. Creo que eso se planteó en esta discusión de la semana, ¿sí? Buenas tardes, buenas tardes. Te escucho muy bien. Ahí estamos con un problema grave, con un problema grave. Se robotizó. Se robotizó, se robotizó Tomás García que está, bueno, está con varios problemas. Bueno, ahora sí, te pregunto, yendo al lugar de las pymes, ¿cómo también? Bueno, es parte de la masa votante, obviamente, y es parte, bueno, de la ciudadanía, y también de un sector grande de la clase media que le dio la espalda realmente a este gobierno en las elecciones. Por ahí, por ahí, ¿qué es lo que, por ese lado, qué es lo que habría que hacer? Bueno, esa clase media representada en las pymes es justamente nuestro objetivo, digamos, ¿no? Trabajar sobre la coincidencia de, nosotros, nuestro objetivo, me refiero a nuestro objetivo como dirigente pymes, en el caso de la pymes, de la entidad de la que yo participo, soy parte. Eh, mira, la, esa batalla cultural de la que hablamos, justamente sobre esa, sobre ese universo, esta, no perdida, recontra perdida. Venimos trabajando, todos, todos esos pymes creen que son Paolo, y, y que la, lo que a Paolo le beneficia, los va a beneficiar a ellos. Entonces, ahí ese desenmascarar, esa realidad, no es fácil, pero es nuestro laburo. Así que debes mostrar que nuestra realidad está muchísimo, y te diría, totalmente hermanada a la realidad de los laburantes, y del poder adquisitivo de esa población trabajadora, que es de la realidad de Paolo Roca. Eso creo que no hay duda, entre nosotros lo podemos hablar, pero, sin embargo, cuando vos hablas con empresarios, y no, el trabajador, el juicio laboral, las cargas, los impuestos, o sea, nada de lo que realmente nos afecta, me refiero a que nos afecta en el desarrollo, ¿no?, como sociedad, es lo que ellos persiguen. Fíjate que los trabajadores son nuestros clientes, los impuestos van al gasto público, termina siendo nuestra fuente de ingresos cuando hacemos una obra pública, cuando lo vendemos baldosa que hace la vereda, cuando vendemos los sándwiches de la gente que labura en la obra que tenemos cerca. Todo lo que hacemos va a vincular al mercado interno, y ese mercado interno se activa, básicamente, por el consumo, por la inversión pública. La inversión privada, también, pero en una menor medida, pero no, no se desactiva por los impuestos o por los salarios de los trabajadores. Al contrario, los países que mejor, el mercado interno más pujante son donde los trabajadores mejor ganan. Es al revés, pero bueno, se plantea porque el día de mañana tengo que pagar la quincea. Si vos me haces un planteo para que yo mañana pague un 10% o menos, listo, me estás salvando la vida. Y no es así, porque eso es mañana. El mes que viene no tenés a quién carajo venderle nada. Entonces, eso que es nada más que pensar, no para mañana, pensar para el año que viene, es el trabajo que nosotros hacemos todos los días sobre la conciencia de los empresarios a los que le intentamos llegar con este mensaje. Julián, buenos días. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien, Tomá. Perfecto. Mucho se habló en esta semana de tantas operaciones, de tantos rumores, de que se pedía, digamos, el cambio en desarrollo productivo en el ministerio que conduce Matías Culfas. ¿Vos finalmente nos cedió ese cambio, digamos, desde el lado de las pymes? ¿Esperaban algún cambio también ahí o les parece que va bien rumbeado desde ese ministerio? No, mira, el ministerio tiene una concepción que por ahí podríamos llegar a discutir, pero es entendible. O sea, el ministerio se preocupa con las pymes, hay decenas de planes de financiación, de créditos, de tratas subsidiadas, de capacitaciones, etc. Una cantidad importantísima de herramientas que es evidencia del trabajo en pos de las pymes. El tema es que ellos también están condicionados porque dentro de su concepción es fundamental la exportación. Lograr esas divisas. Nosotros entendemos, y es más o menos lo que pasa con el mensaje de Cristina, nosotros entendemos que para poder desarrollarnos necesitamos divisas que te permitan comprar una máquina nueva, insumos industriales, o sea, sin divisas no tenemos industrias tampoco. O sea, si no exportamos algo no vamos a poder tener industrias y por lo tanto no vamos a poder tener trabajo para todos. Ahora, en ese equilibrio, es muy delgadita la comienza por la que tenemos que caminar. Entonces, a veces aparece en algún herido porque con tal de exportar o por permitir la exportación terminamos pagando precios carísimos en el mercado interno, ¿no? Lo que pasa con la carne, por ejemplo, ¿no? Que con tal de, bueno, vayamos a buscar mercados de exportación, O sea, pero los argentinos, ¿qué hacemos? ¿Comemos polenta ahora? ¿Viste? No, y ya sube el trigo, el maíz, el maíz de la polenta y luego también sube. Entonces, si no logramos descalzar los precios internacionales, los precios locales, esa política tiene sus consecuencias. Y ahí es donde a veces por ahí algún chisporrateo podemos llegar a tener, pero entendemos que el gobierno es el gobierno. Bueno, el ministerio es un ministerio industrialista como no tuvimos, o sea, que va en el camino correcto en el que nosotros creemos que es fundamental para el desarrollo de un país. Que realmente hay una política de comercio exterior inteligente, creo que ya lo dije alguna vez, donde gracias a eso hoy tenés industria nacional con volúmenes de venta superior al 2019 con un mercado interno que todavía no llegó a nivel de consumo, de hecho en el presupuesto que salió el martes, creo. Bueno, por esta semana que dije, esta semana fue para el Congreso de Presupuestos, se prevé recuperar los niveles de consumo en el 2019 recién en el 2023. Aún así, hoy tenemos una industria nacional produciendo volúmenes superiores al 2019. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Comercio Exterior maneja inteligentemente, nos resorte a decir, bueno, esto entra, esto no entra. ¿Por qué? Porque tengo industria local que tengo que ayudar. Porque si no ayudo a esa industria local nos quedamos sin laburantes. Si esos trabajadores se quedan sin laburo, se cae el mercado interno, no hay comercio, no hay servicios, no hay nada. Bueno, lo que pasó en el macrismo, básicamente. Eso se revirtió completamente. Y después la Secretaría PYME también tiene un montón de instrumentos que se van trabajando y que realmente están creciendo efectivos. Lo que pasa es que son todos instrumentos en un mercado que crece. Y para que el mercado crezca necesitamos consumidores. Y ahí es donde todavía no hemos logrado que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo que tenían. De hecho, les va a costar recuperar los años de macrismo, donde perdieron cerca del 21%, y ahora con la pandemia venimos cayendo cerca del 4%. Entonces, necesitamos, y eso es parte de la política económica, no solo del Ministerio de Producción. Entendemos que, en cuanto esto empiece a levantar, el Ministerio de Producción tiene una cantidad de herramientas para aprovechar inmensa. Que, bueno, por suerte, nos escuchan, nos dan bola, nos atienden, y eso es súper valorable. Y por ahí quedó ya muy lejos, por todo lo que pasó, por toda la movida del gobierno, pero esta semana se anunció el proyecto de ley de compra argentino. ¿Eso es una buena noticia, es una buena iniciativa, o por ahí lo ven como dificultoso de que funcione? No, hoy existe, y realmente casi que no funciona. Pero esta modificación activa una cantidad de herramientas que son muy positivas. Además de incrementar los márgenes, aparece un ente que controla, aparece el observatorio del Comple Nacional, aparecen las mesas de compra nacional que permiten conseguir, o digamos de alguna manera, estar atentos a los programas de demanda, y por lo tanto generan un horizonte que puede permitir una inversión programada. Tiene una cantidad de herramientas muy importantes para que, si la política esta continúa, las pymes industriales, las pymes que atienden a las compras públicas puedan diseñar su entera. Porque las compras públicas suelen ser muy voluminosas, por decirte, que eran pagadas, no sé, los uniformes para el ejército. Bueno, las pymes tienen una cantidad de, una capacidad de producción determinada. Cuando aparece que, si vos en estas mesas se determina que dentro de un año va a haber una demanda de tantos miles de uniformes, vos podés armar un pool con 3, 4, 5 pymes de tu sector para atender a esa demanda. Si te la plantean, dios para entre 15 días, como está pasando, como pasa habitualmente con las compras públicas, y es imposible atenderlas. Entonces termina siendo inocuo. Esas mesas son fundamentales. Independientemente de que pasó de 15 al 20, y de 8 al 15, da la nivel de preferencia para cuando es pyme y cuando es industria nacional respecto a una oferta de una extranjera. Esas mesas para mí son más importantes todavía, ¿no? Porque uno va a poder visualizar con qué universo de compras tiene por delante. Así que, no, la celebramos y creo que va a ser la primera de muchas modificaciones que va a tener porque esto es dinámico. Las compras públicas es alrededor del 13% del producto, así que imaginate que es un cliente gigante para cualquier país. De hecho, es el motor del desarrollo prácticamente de todos los países industriales se han desarrollado a través de las compras públicas. Por último, Julián, agradeciéndote como siempre. Tocando el tema que ya lo tocaste un poco, pero bueno, quiero a ver si profundizamos un poco más. El tema de las indemnizaciones de guitarra, las indemnizaciones por despido, bueno, que se está dando en el Congreso, pero que también fue, digamos, uno de los caballitos... Digamos, en esta no se puede decir que el PRO hizo algo que no había dicho en campaña porque fue una de las promesas de campaña y fue votado, bueno, por gran parte, por la mayor parte de los argentinos, fue votado realmente esta idea, ¿no?, realmente esta idea de eliminar las indemnizaciones. Desde las pibes, ¿no? Imagino, vos mismo tenés una empresa y no sé si a muchos realmente lo vieron como algo bueno, realmente como diciendo, bueno, ahora hay un montón de plata que iba a ir hacia ahí que no la voy a poner y en el corto plazo es algo bueno. Pero bueno, no me quiero meter en tu análisis, sino, bueno, preguntarte tu opinión. Mira, es más de lo que hablábamos de esta batalla cultural que ha permeado tanto sobre el universo PyME. La indemnización es una de las cuestiones, una de las tantas cuestiones con las cuales tiene que lidiar un empresario PyME. como cuando tiene que buscar cliente, cuando tiene que pagar impuestos, cuando tiene que ordenar su producción. La indemnización cada tanto pasa. O sea, cuando viene para abajo la venta, en periodos de crisis obviamente termina siendo un problema importante. Obviamente nadie hablaba de la indemnización en los años donde la producción crecía. Nunca fue un problema ese. El problema de la indemnización aparece cuando la producción baja. Entonces termina siendo, la verdad que plantear ese problema en un momento de crisis es como aprovecharse de una situación dolorosa. ¿Viste? Cuando, no sé, hay un crimen y entonces le preguntan a la madre qué harían con el asesino y sí, lo mataría. Bueno, no es una explicación, no es una respuesta racional, pero es como por la emoción que siente. Entonces hoy el empresario PyME compra, porque está en una emoción, emocionalmente está permeable a que le resuelvan el tema de la indemnización. Entonces compra ese discurso. Ahora, la indemnización es un derecho económico, que es lo que pretende resolver con el tema del seguro este que suena por ahí, pero también es un derecho, es una herramienta de negociación importantísima que tiene el laburante. Cuando vos tenés un, cuando vos tenés que ir a pedirle aumento a tu jefe, si vos tenés 10 años de antigüedad, lo mirás de frente y lo encalás y le pedís el aumento y estás en una situación casi de igual, igual, digamos, ¿no? Lo podés mirar a los ojos, con la frente alta. Cuando vos tenés este mecanismo que se está intentando dibujar, de que, bueno, total hay un seguro que te paga la indemnización, tu jefe te va a decir, ¿qué es la cola que hay acá afuera buscando laburo? Porque no te olvides que estamos con un 10 y pico por ciento de desempleo, ¿no? ¿Cuánto vienes vos? ¿500 pesos más? ¿Sabes cuánta gente está dispuesta a hacer tu mismo laburo por mil pesos menos, digamos? Y te tenés que volver con esa gacha, porque pasa eso. O sea, vos laburante no tenés parte de negociación. Eso que a todos los empresarios de corta visión les parece encantador, cuando te das vuelta los sueldos de todos los trabajadores van a empezar a bajar y a bajar y a bajar. O sea, ese aumento nunca se va a dar. Y al bajar el sueldo de los trabajadores, va a bajar el mercado interno y va a bajar a quien nosotros le vendemos. Entonces, lo único que hay que hacer cuando uno te hace estos planteos es pensar en dos o tres años adelante. ¿A quién le vamos a vender? ¿Para que todos los trabajadores tengan el sueldo mínimo? ¿Esa es la realidad que se busca? Bueno, no es la que nosotros pensamos. Nosotros creemos que la indemnización es un derecho que nos asegura también a los empresarios que los trabajadores tengan un sueldo digno. Vos fijate a dónde llegamos con los derechos que tenemos, ¿no? Con las indemnizaciones. Aún así, hoy estamos en el diez y medio, una cosa así de desempleo. Imagínate si no la tuviéramos. Claro. Tendríamos el treinta. ¿Y a quién le venderíamos? ¿Cómo sería la reactivación mañana? Bueno, ese pensamiento que es nada más que estudiar un cachito la visión, bueno, es lo que tenemos que tratar de convencer a los empresarios que piensen por ahí. Y lamentablemente hasta algunos sindicalistas lo han comprado. Porque es cierto que, y no sé si me está extendiendo, cortenme, ¿eh? Es cierto que hay un cuarenta, un cincuenta por ciento de informalidad. Eso es verdad. Entonces, algo hay que hacer. Y la reforma que tengamos que hacer para que esa informalidad no sea la que es, la tenemos que hacer nosotros, no se la podemos dejar a la derecha. Pero no es que no hay que hacer nada. Algo hay que hacer. Ahora, no es por el lado de la indemnización del tema. Vos lo tenés que generar, el mismo que elijo en realidad, del que planteó el tema de la mochila argentina. Sí. El tema de la mochila argentina, la mochila austríaca y demás. A la semana hace quince días, en un tuit festejando, y yo realmente lo celebro, ¿no? Que el incremento de producción, producto de cómo se está actuando la economía, deberá incorporar un treinta por ciento más de trabajadores. La misma empresa, ¿eh? Entonces, ¿de qué me estás hablando? Cuando hay actividad, vos tomá los trabajadores. No es que no tomamos los cremes, no tomamos trabajadores porque nos da miedo la indemnización. Cuando viene el laburo, cuando viene producción, te importa tres carajos lo que va a pasar dentro de cinco años, si es que tenés un quilombo porque, aparte, y perdón que me extienda, uno no indemniza cien por ciento de los trabajadores. Los trabajadores siguen con uno. Uno indemniza al que hay que echar por alguna cuestión. O sea, es un porcentaje muy menor de la plantilla que uno termina indemnizando. En paralelo tenemos que resumir la industria del juicio, y eso ya es un tema judicial, donde los abogados y los cuervos que están siempre ahí buscando garroña encuentran dónde comer. Pero eso no es un tema vinculado a la PYME, es un tema del sistema judicial que tenemos. O sea, ahí hay que hacer una reforma. Bueno, nada, y no estoy corto porque si no, empiezo a tirar el hilo y yo para la ova. Julián Moreno, presidente de APYME, te agradecemos estos minutos y tu claridad como siempre que la tenés. No, les agradezco a ustedes el espacio. Un abrazo grande. Gracias por ver el video.